Lo señalé desde hace aproximadamente diez días, va a haber un recorte del gobierno federal de mil trescientos millones de pesos. O sea, imaginemos el impacto que va a tener el estado de Quintana Roo a través de este recorte. ¿Qué sector va a ser este recorte? Mira, lo que pasa es que muchos me preguntan, oye, ¿a dónde se está recortando? No, no se puede estipular a dónde, acuérdate, es una bolsa de dinero que se ha mandado a los estados y que en este sentido hay un recorte de mil trescientos y lo que quede, pues se va a redistribuir al final del día en proyectos tanto federales como estatales. Y eso lo van a definir en su momento. Una vez que se apruebe el presupuesto, pues evidentemente el gobierno del estado con el gobierno federal, pues van a establecer en dónde se va a canalizar. Pero mientras estamos viendo este recorte que es totalmente, pues muy fuerte, importante ahorita, sobre todo que necesitamos la reactivación económica, necesitamos meterle a proyectos en donde los pequeños negocios, las microempresas, pues salgan a flote. O sea, porque si no, se nos va a acabar la economía. Este, lo dijiste hace un rato, hoy por hoy no hay el Fortasec. ¿Qué es el Fortasec? Este fondo de seguridad ayuda directamente a los ayuntamientos. Viene desde el gobierno federal a los municipios desde hace muchísimos años y esto ayuda a los municipios porque evidentemente, pues los oxigena financieramente porque dice, bueno, viene esta lana de la federación que le sirve para capacitación, que sirve para equipamiento, que sirve para los uniformes y entre otras cosas más para la seguridad pública municipal. Hoy el gobierno federal de Morena dijo cero pesos a todos los ayuntamientos. Yo quisiera saber qué piensan los alcaldes y alcaldesas de Quintana Roo. Me platicas esas iniciativas, cómo van y qué resultados han tenido, porque el gobierno federal parece que tiene los ojos vendados. Sí, mira, lo que estamos, digo, a ver, desde hace meses nosotros lo hemos dicho, hay una crisis no solo de salud por el día de la pandemia, a consecuencia de ello hay una crisis económica y evidentemente desde hace un par de meses presentamos la ley, la iniciativa de ley de emergencia y recuperación económica en la que tendrían que haber, pues, una serie de acciones por parte desde el gobierno federal para amortiguar el gran golpe de la caída. Imagínate, bajamos casi el 19% del PIB, o sea, fue una caída drástica en la economía de México y por supuesto que para ello hay que hacer acciones, no podemos quedarnos omisos. Y por supuesto que desde el Senado hay cosas que se pueden hacer desde el legislativo, independientemente de lo que pueda hacer el Ejecutivo Federal. Nosotros estamos plenamente convencidos de que tenemos que reactivar la economía y la economía turística, sobre todo para nosotros en Quintana Roo. Por eso una serie de propuestas, nuevamente, como tercera ocasión te lo dije, estamos proponiendo bajar el IVA, estamos proponiendo bajar el ISR para las micro, pequeñas... Pero el IVA siempre se ha intentado, como que nunca surta efecto y además creo que solo es una bandera política, ¿no? Pues mira, pues es que acuérdate también en campaña Morena lo propuso, bajar el IVA. Entonces no se ha hecho esa gran reforma, ya por insisto lo vamos a volver a presentar. Y ahorita en el paquete económico es importante porque se van a aprobar la modificación a la ley del IVA, del ISR y una serie de cosas que ahí tenemos que estipular. Muy bien, antes de nuestra siguiente pregunta, aquí tenemos algunos mensajes que aquí ya me los hicieron llegar, vamos a ver, aquí tenemos... Hay muchos saludos para... Ay, muchas gracias. Senadora, muchos saludos y recientemente, también me pregunto, recientemente Mara Lezama fue señalada de enriquecimiento inexplicable, ¿cuál es su opinión? Y abrir el espacio para que conteste, a ver, aquí ya nuestra audiencia ya se quiso meter más que es parte de... Tírale al blanco, pero bueno, ya se nos adelantaron, así es que adelante. No, este, mira, yo lo dije en su momento, evidentemente se veía estas, hace par de semanas que se señaló al respecto, lo que he dicho es, pues finalmente tienen que las autoridades responder e investigar y es ello, ¿no? Finalmente, si algún servidor público en el cargo que se le comienda, sobre todo de elección popular, y hasta los de no elección popular, ¿no? Puedes tener alguna titularidad de algún cargo de elección popular o no, pero servidor público que evidentemente tome decisiones en las que totalmente son como actos de corrupción o posible actos de corrupción. Yo no puedo asegurar qué es lo que esté sucediendo, qué esté haciendo cada servidor público, pero que se investigue. Lo que queremos, o sea, la gente ya, ya todos somos cansados de la corrupción y de la impunidad y que no se castigue. Entonces, eso es lo que, lo que finalmente, pues todos los mexicanos, todos los quintanarroenses queremos. En Quintana Roo, pues acordémonos del pasado y es de lo que finalmente mucha gente dijo hasta aquí y por eso optó por una opción distinta en el 2016 de alternancia. Y eso ha sido mi postura de manera muy, muy clara al respecto, ¿no? En cualquier situación, ya sea estatal, municipal, porque te digo, también lo hemos escuchado y a nivel federal, pues que se investigue y que finalmente las autoridades, tanto las fiscalías como las contralorías, pues que procedan en consecuencia. Gracias.